Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a empezar, vamos a continuar con un tema que vimos la clase pasada, que fue potenciación. Vamos a ver radicaciones. Bueno, empecemos primero en el Power, mirando algunos ejercicios que vimos la clase pasada. Fíjense, ahí tienen unas potencias, el desarrollo de la potencia y el resultado. Habíamos llegado a una regla de los signos de la potenciación, pero concluimos que no hacía falta recordar esa regla. Si nosotros desarrollábamos la potencia, podíamos lograr encontrar ese signo del resultado. Entonces, fíjense, en el primer ejercicio tengo un número negativo elevado a la 2. Lo repito dos veces porque el exponente me decía que lo tenía que repetir dos veces. Y al aplicar la regla de los signos de la multiplicación, menos por menos, lograba el signo de ese resultado, que es 9. Y así con los otros ejemplos que vemos ahí. Vamos a la siguiente. Fíjense acá. En este ejercicio, que yo les he puesto acá, les he puesto el resultado de la potencia, el exponente de esa potencia, pero lo que no he puesto es la base de esa potencia. Entonces, yo me tendría que poner a pensar qué número elevado a la 3 me va a dar ese menos 27. Entonces, vamos al pizarrón y con todos los otros ejercicios vamos a desarrollarlos también en el pizarrón. Fíjense. Tengo esa potencia y tengo el resultado. Entonces, yo tendría que pensar en un número que multiplicado tres veces me dé 27. Entonces, ¿qué número al multiplicarlo, al repetirlo tres veces en la multiplicación me da 27? Bueno, estuvimos trabajando algunos ejercicios en la clase pasada, entonces podemos ir diciendo, bueno, será el 1, 1 por 1, 1 por 1, 1, no me da 27. Será el 2, 2 por 2, 4 por 2, 8, no me da 27. Será el 3, 3 por 3, por 3, 3 por 3, 9 por 3, 27. Y ahí me acerco al número que es la base de esta potencia. Pero además necesito lograr el signo, que es negativo. Entonces, si yo le pongo menos 3 y esto, repito el menos y utilizo el paréntesis, acuérdense que lo repetimos para que no se junten los signos, voy a lograr ese signo del 27. Pero hay otro recurso que podamos usar nosotros para poder encontrar esa base y es sacar la raíz del 27. Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? 27 y le voy a calcular la raíz, en este caso, con índice 3. Entonces, ¿qué es resolver una raíz? Es justamente hacer esto, es encontrar la base de esa potencia teniendo el resultado. Entonces, ¿cuál es la raíz del índice 3? De 27 es menos 3. Hagamos el otro ejercicio. Vamos a borrar este. Y el que sigue es una potencia de exponente 4, que me da como resultado 16. Entonces, ¿qué tendría que hacer para poder encontrar la base de esa potencia? Sacar la raíz con el índice 4 de 16. Y la raíz de 16, en la raíz cuarta de 16, va a ser 2. ¿Por qué? Porque 2 a la 4 me da 16. Bueno, veamos el otro ejercicio. Este tiene una dificultad, otra distinta, que es exponente 2. Y el resultado es menos 9. Entonces, tengo que sacar la raíz de índice 2. No lo voy a poner. Después vamos a aclarar por qué no estoy poniendo el 2 ahí. Ahora, lo único que quiero es que vean cómo logro el resultado o si puedo lograr el resultado. Entonces, probemos. Sé que puede ser 3. Podría poner acá el 3, porque sé que 3 por 3 me va a dar 9. ¿Sí? Pero también tengo que lograr el signo. Entonces, podría poner menos 3 para poder lograr el signo. Pero si yo repito este menos 3, menos 3, por menos 3, fíjense que no logro el menos 9. Logro un 9, pero positivo. Y la potencia me dice que tengo que repetirlo de la misma forma. No puedo sacarle un signo. Entonces, esta raíz no voy a lograrla nunca. No voy a poder resolverla. Entonces, esta no va a tener solución. ¿Sí? Esta no tiene solución. Es decir, que este tipo de raíces que tienen índice par no van a tener solución. Índice par y radicando negativo. O sea, la parte de adentro negativa no van a tener solución. Hemos hablado de índice, le hemos dado un nombre a la parte de adentro. Yo quiero que juntos veamos en el power. Ahí la definición. Calcular una raíz de un número entero es encontrar un número que elevado al índice da como resultado el radicando. Y fíjense que en ese diagrama ustedes tienen los nombres de las raíces, de las partes que componen una raíz. El numerito que está ahí arriba se llama índice, lo que está adentro del signo radical se llama radicando y el resultado se llama raíz. Y vamos a ir a otra parte, a esto, que me gustaría que lo vieran. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo lo tenemos que nombrar a las raíces? Depende del numerito que tengan en el índice. Si no tengo índice, ahí hay un 2. Entonces, a esa raíz la llamamos raíz cuadrada. Si tengo un 3 en la parte del índice, vamos a decir raíz cúbica del número que tenga dentro de la raíz. Después raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta. Y esa es la forma correcta de nombrar las raíces cuando las ponemos en palabras. El símbolo lo expresamos en lenguaje coloquial. Bueno, vamos con las propiedades de la raíz que a veces nos sirven. Después al final de esta clase vamos a hacer unos ejercicios y nos van a servir para poder resolver y facilitar a la hora de operar en un ejercicio combinado. La primera propiedad que vamos a ver es la simplificación del índice. Fíjense, ahí está en lenguaje simbólico, pero yo les he puesto unos ejercicios para que podamos practicar, para que lo pongamos claro en un ejercicio en el pizarro. Fijémonos, es una raíz sexta, el radicando es una potencia. Y yo puedo o resolver el radicando, que es una potencia y llegar a un resultado, o simplificar los exponentes. Entonces, podría simplificar. Este lo llevo a 1 y este a 2. Y esto me quedaría raíz cuadrada, porque me va a quedar un 2, no tengo que ponerlo, del 2 elevado a la 1, que es 2. Esta raíz da un número con coma, entonces lo vamos a dejar expresado hasta acá, porque nosotros estamos trabajando con números enteros. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Lo único que nos va a servir es este ejercicio para ver cómo podemos simplificar el índice con los exponentes que están adentro del radicando. En el otro ejercicio, tengo una raíz cuarta de 3 a la 2, y hago lo mismo, puedo simplificar. Este me queda en 1, este me queda en 2, y el resultado va a ser la raíz cuadrada, porque me va a estar quedando un índice al cuadrado, de 3. Es que también me da un número con coma, un número que no estamos trabajando ahora, que es los números enteros. Y así podría aplicar estas propiedades para poder simplificar el índice y el exponente en estos ejercicios. Vamos con la otra propiedad. Otra propiedad es la propiedad distributiva respecto a la multiplicación y la división. Fíjense ahí, la tienen expresada, pero yo les he traído unos ejercicios para que la podamos aplicar. En ocasiones, vamos al pizarrón, tengo raíz cuarta de 16 por 81. Estas propiedades son prácticas, o sea, nos facilitan mucho el resolverlo. ¿Por qué? Porque si yo multiplicara el 16 por el 81, sería un número que a lo mejor no puedo manejarlo para poder calcular la raíz cuarta. Entonces, si yo lo distribuyo, digo raíz cuarta de 16 por raíz cuarta de 81, es más fácil que yo logre el resultado del 16, que es 2, y el resultado de la raíz cuarta de 81, que es 3, y logro facilitarme el camino para poder resolver ese ejercicio. Vamos con una división, donde tengo que distribuir una división. En este caso, también lo mismo, yo podría hacer la división 1.000 dividido por 125, pero aplicando la propiedad, tengo la raíz cúbica de menos 1.000 dividido la raíz cúbica de 125, me quedaría menos 10 en este, dividido 5 acá. Menos 10 dividido 5 me va a dar menos 2, porque he aplicado la regla de los signos de la división, menos dividido más, y me va a quedar el menos 2 que está ahí. Esa sería aplicar las propiedades distributivas con respecto a la multiplicación y la división. Vamos con una última. Esta es muy parecida a algo que ustedes vieron. Vamos al power. Esta es muy parecida a potencia a otra potencia. No sé si se acuerdan la clase pasada que hacíamos en una potencia a otra potencia. Con una potencia contenía otra potencia. Bueno, esto es muy parecido. ¿Por qué? Porque una raíz de otra raíz se resuelve más o menos de la misma forma. Vamos con el ejemplo al pizarrón. Fíjense que raíz cúbica de la raíz cuadrada de 64. Entonces, acá hay un 2. Lo voy a hacer visible con un color para que usted sepa que no se pone el 2. Entonces, ¿qué hago para poder resolver una raíz de otra raíz? Bueno, multiplico los índices. Este índice lo multiplico con este índice y unifico la raíz en una raíz cesta de 64. Y la raíz cesta de 64 es 2. Y ahí he aplicado la propiedad raíz de otra raíz. En el otro ejemplo, tengo raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 81. Lo mismo, acá no veo los índices, pero acá hay un 2 y acá hay un 2. Entonces, unifico la raíz, me va a quedar raíz cuarta de 81, que es 3. Y esa sería, ahí he aplicado la propiedad raíz de otra raíz. Esas son las 3 propiedades que vamos a ver hoy. Lo otro que les traje, ahora lo vamos a ver en la pantalla, es un recurso que usted usa mucho. En la primaria se usa mucho, es la tabla pitagórica. Acuérdense que la tabla pitagórica concentra todas las tablas de multiplicar. Y es fácil de ver para ustedes. Nosotros en la secundaria la hemos adoptado porque es un recurso bueno para que los chicos tengan información a la mano, ¿sí? Si no tenemos una calculadora para poder resolver. Tiene sus limitaciones, por supuesto, porque tiene hasta la tabla del 10. Pero yo les he marcado en esta tabla pitagórica la diagonal, que es interesante para mirarla y ver cómo nos va a servir para resolver potencias y también para poder resolver raíces. Y en este caso, raíces cuadradas. Fíjense que si yo le saco la raíz cuadrada 1, voy a obtener los resultados en las entradas de la tabla pitagórica, que es 1. La raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de 9 es 3. La raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Pero por qué? Porque 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9. Y ahí yo podría siempre tener a mano, si tengo la tabla pitagórica y si estoy trabajando con ella para las multiplicaciones o las divisiones, podría tener todas las raíces cuadradas concentradas en la misma tabla con la que estoy trabajando para las multiplicaciones y divisiones. Es interesante que un recurso tan rico como es la tabla pitagórica nos sirva para otros ejercicios, para otros cálculos. Bueno, vamos con unos ejercicios combinados. Así terminamos la clase y vemos cómo podemos combinar todo esto que hemos aprendido hasta ahora, que es suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz, en unos ejercicios que por lo general los profesores damos a nuestros alumnos, es como que concentramos y damos estos ejercicios para poder integrar todo lo que hemos visto. La próxima clase lo vamos a hacer pero ya en problemas, vamos a integrar pero ya en resolución de problemas. Vamos a la pizarra y resolvemos dos ejercicios que tienen todo, que tienen todo para que podamos hacer como un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora. Fíjense que este ejercicio tiene potencia, tiene raíz, tiene multiplicaciones y vamos a ver que nos acordamos también de todo esto. Algo hicimos en alguna clase, combinamos operaciones pero combinamos la suma, resta, multiplicación y división. Ahora vamos a incorporar algo de potenciación y radicación. Acuérdense que separamos en términos, siempre separamos en términos. Y los signos más y menos que no están dentro de ningún paréntesis o de ningún signo, de un símbolo de raíz, me sirven para poder separar el término. ¿Para qué separo en términos? Para poder dividir un ejercicio grande en pequeños ejercicios que yo pueda resolver. Entonces, esto es una potencia, es 2 a la 4. Entonces va a ser 2 por 2 por 2 por 2, me va a dar 16, dividido menos 4. Ese es en el primer término. En el segundo término yo podría aplicar lo que vimos hace un rato, que es la distributiva de la raíz con respecto a la multiplicación. Entonces puedo hacer raíz de 25 por raíz de 4, más. Y acá tengo lo que vimos en esa clase donde combinamos un poco las operaciones, que yo tenía un paréntesis y el paréntesis es como que tengo que resolverlo, no me tengo que apurar en sacarlo, lo voy a resolver primero para ver lo que me da. Y me tengo que acordar que además está afectada una potencia. Entonces voy a tener 3 por 3, 9, menos 5, me va a dar 4. Y ahí en un segundo paso voy a poder resolver esa potencia, porque ya me quedo para poder resolverlo. Vuelvo a separar el término. Si yo tengo que separar el término en cada paso que haga, eso me va a ordenar mucho para que yo pueda resolverlo. En este caso me va a quedar menos 4, más dividido menos me va a dar menos, 16 dividido 4 me va a dar 4. Acá termino de resolver las raíces 5 por 2, más. Y esa potencia, como ya la voy a resolver, me va a quedar 4 por 4, 16. Ya puedo sacar el paréntesis porque ya no me hace falta y lo puedo sacar. En este caso me va a quedar 4, más 10, más 16. Y en la última parte del ejercicio yo ya puedo trabajar con la suma. Entonces tengo, este es positivo, este es positivo, me va a dar 26. Y este es negativo, al 26 le resto 4, el resultado es 22. Y ese sería el final del ejercicio. Y fíjense que hemos hecho todo, hemos hecho de todo. Hemos sumado, hemos multiplicado, hemos dividido, hemos aplicado propiedades, hemos hecho potencia. Es un ejercicio que es muy posible que sus profesores les den y que tengan la posibilidad de ustedes de enfrentarse y tienen que justamente ordenar y poder aplicar y recordar todo lo que hemos visto. Bueno, tengo otro ejercicio, un ejercicio más. Lo hacemos rapidito para poder terminar. Veamos el otro ejercicio, fíjense. Ya lo tenemos copiado acá en el pizarrón. Es separado en términos. Y siempre nos hemos tentado siempre aplicar propiedad distributiva de la raíz, siempre. Y en este caso que tengo suma, no la puedo aplicar. Solamente lo puedo hacer cuando hay una multiplicación y una división. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer acá? Bueno, sumar. Me va a quedar 36, raíz cuadrada de 36. Acá tengo que hacer una multiplicación. Si yo de esas multiplicaciones, que son un poquito más grandes, no las puedo hacer, uso el cálculo auxiliar para poder calcularlo. En este caso me va a quedar 105, pero yo podría haber hecho la cuenta. Y háganla, si quieren. Me va a quedar acá 35, me llevo 3, 7 y 3, 10. Me va a dar el 105 que habíamos logrado. En esto voy a tener 2 a la 3, 2 por 2, 4, por 2, 8. Dividido 4, y el 21 que está solito, ahí esperando que lo demás se resuelva. En este caso me va a dar la raíz cuadrada de 36, va a ser 6. 105, 8 dividido 4 es 2. Y el 21. Bueno, y acá ya estoy en condiciones de poder juntar lo que es positivo y los números negativos para poder ordenar la última parte del ejercicio. En este caso me va a dar 111. Estos dos del mismo signo los voy a sumar. Me va a dar 123. 123, no, 23. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, restar 111 menos 23. Acuérdense que este me va a quedar en 10. 11 me va a dar 8. Y 8. Y ese es el resultado final del ejercicio. Bueno, chicos, con esto hemos terminado. La próxima clase vamos a tratar de ver todas estas operaciones en resolución de problemas, que es otro tema que es importante trabajar con este conjunto numérico, que es el conjunto de los números enteros que hemos estado viendo hasta ahora. Que tengan un buen día. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.